¡Muy buenas a todos! Anoche tuvo lugar la final nacional Eurovisia 2019 de Montenegro y ya tenemos sus representantes para Tel Aviv. Y en este caso tenemos que decir que ha ganado el único grupo que participaba porque las demás candidaturas eran solistas femeninas. En este caso estamos hablando de The Mall con la canción Heaven. Vamos a ver qué tal. Se supone que son como si fuera un pentagrama y son las negras o las redondas, no sé exactamente qué es lo que son en el pentagrama. Hombre, la canción es bastante sencilla, pero bueno, el estribillo suena bien. Hombre, una canción cantada de forma coral suena como más redonda, ¿no? Que quizás solamente una voz le da un poquito de variedad, ¿no? Pero aún así tampoco la canción no es que sea una cosa... Hombre, la puesta en escena... Bueno, no está mal, es llamativo, lo que pasa es que parece como una actuación de instituto, ¿no? Bueno, la idea no me parece mal, no me desagrada, pero evidentemente no sé si es una canción que pueda competir en el Festival de Eurovisión. El final es bonito, porque se unen como corcheas y hacen ahí como ese acorde que da bonito, la verdad, la intención no está mal, realmente. Y no es una canción desagradable, no es una canción que tú digas, me parece horrible, no, es una canción sencilla que se puede escuchar, lo que pasa es que a nivel competitivo creo que está muy lejos de ser una canción potente. Pero no me resulta mal, lo que pasa es que yo sé que según lo que vaya saliendo quizás se quede muy bajo en mi tabla, creo yo. Pero bueno, no es una canción mala, a mí, no sé, tampoco es buena, pero bueno, no es una canción que me desagrade al principio, me parece una canción muy sencilla, que se puede escuchar, pero que tampoco aporta nada sorprendente. La cuesta en escena no me parece mal, pero creo que se debería mejorar mucho porque sigue siendo como muy cutre en plan instituto. Pero bueno, creo que han mostrado otra cosa, me parece bien que Montenegro vayan por otro ritmo, por lo menos están intentando arriesgar, intentando mostrar algo diferente desde su modo de ver. Y ya veremos qué ocurre, no sé si llegarán a la final o no, yo creo que lo pueden tener un poco complicado, pero nunca se sabe. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta la canción de Montenegro o creéis que está fuera de Eurovisión y no tiene nada que hacer? Todo lo que queráis por supuesto en los comentarios, si os gusta el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos sigamos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog.